Música Me gusta el sol cuando amanece, si estoy juntito a ti Arrunchadito, acurrucadito, bien calientito así, 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 bien pegadito a ti Música Cuidar las flores de un jardín, tan solo para ti Las margaritas, las azucenas, los cabelitos para ti Así, así, para tu pelo flor de lis Me gusta consentir tus días y susurrarte solo a ti Que eres muñeca, eres limonina, mi caramelo de maní Así, así, y cuchillarte solo a ti Música Me gusta contemplar tus sueños, ser el guardia de tus caminos Y deslizarme muy despacito, posar mis labios en tu cuello Así, así, para borrarte el mal recuerdo Me gusta en tus juegos de niña y tus caricias de mujer La brisa fresca en tus veinticuatro y la nobleza de tu ser Y me gusta hacer esta canción, es para hacértelo saber Así, así, mi caramelo de maní Molina, el jibarito, te quiere solo a mí Así, así, mi caramelo de maní Me gusta ver pasar los días en el remanso de tu compañía Así, así, mi caramelo de maní Que me consientas que me acurruñe, eso me gusta, ¿verdad que sí? Así, así, mi caramelo de maní Bésame así, quédeme así Dulce monina, te quiero a ti Así, así, mi caramelo de maní Caramelo Este caramelo ¡Qué sabor, sabrosura! Así, así, mi caramelo de maní Porque tú eres niña, mi consentida Mi caramelo de maní Te quiero a mi lado toda la vida Mi caramelo de maní Al caramelo, pedacito de maní Mi caramelo de maní Así, así, mi caramelo de maní ¡Qué caramelo! ¡Qué caramelo!